Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Urania Pichardo, soy egresada de la Licenciatura en Escenografía por la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. En esta ocasión vengo a enseñarles cómo realizar unos pequeños teatros de cartón. Los pueden realizar desde los más pequeños hasta los más grandes y en ellos vamos a poder realizar obras de títeres, de papel, también se puede usar plastilina, cualquier material que ustedes tengan en casa. Vamos a necesitar tres pedazos de cartón de 30 x 20 cm, así, un pedazo de 30 x 10 cm, palitos de madera de aproximadamente 25 a 27 cm, dos, y es importante que sean gruesos. Y estos palitos de madera son palitos para brocheta, con estos vamos a pegar aquí nuestro títere que realicemos, por lo que ustedes necesitarían la cantidad de palitos que sea igual a la cantidad de títeres que ustedes realicen. También vamos a necesitar cúter, regla, lápiz y pinturas de colores acrílicas o vinílicas, las que tengan en casa. Vamos a empezar. Vamos a necesitar otro cartón de 30 cm, el cual vamos a marcar por la mitad con un lápiz, o sea, vamos a marcar 15 cm y una vez que lo marcamos vamos a marcar 7.5 cm a la derecha y 7.7 cm a la izquierda. Y de ahí vamos a sacar lo que se llama el proseño. Lo vamos a dibujar y lo que nos sobra lo vamos a cortar con un cúter con mucho cuidado, dejando un espesor de un centímetro. Después, para la boca escena, vamos a necesitar un pedazo de cartón de las mismas medidas que hicimos la parte de atrás, pero ahora lo vamos a cortar, vamos a cortar nuestra boca escena, y para eso vamos a dejar 3.5 cm aquí arriba, así como también 7.5 cm de cada lado. Para unir el teatro vamos a necesitar tiras de tela, puede ser manta o cualquier pedazo de tela que tengan por ahí, de 30 cm x 5 cm y dos pedazos también de la misma tela de 7.5 cm x 5 cm. En este caso yo estoy usando papel porque es más fácil para mí demostrárselos de esta manera. Es necesaria la tela para que el teatro quede más firme. Vamos a hacer un doblez en la tela de 2.5 cm, lo pueden marcar tal vez con un lápiz, y vamos a dejar a pegar la mitad en la parte de la trasera, o sea, lo que es la pared, y la otra mitad la vamos a pegar, obviamente la vamos a poner resistor y la vamos a pegar en la parte que es del escenario. Dejando esta parte del prosenio del lado de la boca escena, ¿ok? Esto tiene que encajar así. Entonces, digamos que la parte de atrás que va con la pared la vamos a pegar, solo que al momento de pegarla vamos a ser cuidadosos de dejar unos cuantos milímetros, tal vez unos 2 o 3 milímetros. Yo les aconsejo que sean 3 milímetros de espacio entre cada uno. O sea, ven, esta ranurita es importante porque nos va a servir para poder doblar nuestro teatrino, ¿ok? Y después vamos a hacer lo mismo en la parte de adelante, solo que aquí el pegado es diferente, ¿ok? Vamos a pegar por la parte de abajo, la mitad de la tela, por la parte de abajo, y vamos a pegar por la parte de arriba, de esta manera. Igualmente dejando una ranura de 3 milímetros de cada lado, y después procedemos a pegar. Una vez que ha secado el resistol, vamos a proceder a doblarlo. Gobierno de México